El pasado fin de semana se murió mi perro, Butch, y algunos se preguntarán, bueno, esto que tiene que ver con un punto de vista, Alejandro, y es que su muerte y el hecho de que yo la anunciara en algunas de mis redes sociales han sido una ocasión interesante y un buen termómetro de dónde está el debate para un buen católico, entre comillas, qué cosa es una mascota, qué cosa es un animal, porque por un lado recibí más condolencias por mi perro muerto que por mi hermano cuando se murió. Bueno, tenía menos seguidores cuando falleció mi hermano, pero era una cantidad importante, ¿no? Y cuando anuncié que mi hermano había muerto, mi hermano menor, era una muerte que estábamos esperando porque fue un cáncer, un cáncer relativamente prolongado, entonces no me tomó por sorpresa, pero tampoco me tomó por sorpresa la muerte de mi perro porque mi perro ya está muy viejito. Y con los años, los últimos años especialmente, y los últimos meses, ya había comenzado a desarrollar tumores que le producían mucho dolor. Y llegó un momento en que ya prácticamente no podía caminar después de haber sido un perro excepcional físicamente. Alguno de nosotros salía a correr en nuestra comunidad, salía con el perro y después venía otro hermano bastante atlético a salir a correr. Y sin saber que Butch ya había salido a correr, lo sacaban a correr de nuevo y tenía una estamina, tenía una fuerza y además una alegría. Le encantaba salir con nosotros, le encantaba salir conmigo, especialmente porque muy cerca de nuestra casa, aquí en esta zona de la ciudad de Denver, estamos rodeados por un bello río, por árboles, por naturaleza, patos, gansos y mucho verde en el verano y nieve muy bella, blanca en el invierno. Por otro lado, estaban aquellos que se quejaban, una minoría, pero que se quejaban diciendo yo soy el único que se da cuenta que simplemente se ha muerto un animal, o sea que no tenemos por qué tratarlos como una persona. Y miren, nosotros nunca en mi comunidad, porque era el perro de la comunidad, lo que pasa es que el perro lo trajimos cuando era jovencito, no era pequeñito, ya tenía unos 10 meses y era un perro cruzado de pitbull con labrador negro, entonces el perro era negrito, fuerte, muy recio, y que había sido cruzado, había sido hecho básicamente para peleas de perros que son ilegales o son clandestinas, subterráneas en Estados Unidos, pero son muy populares con una cierta, digamos, población en Colorado. Y el perro fue rescatado en una intervención policial y aunque tenía 10 meses, ya había estado siendo estimulado en su jaula para pelearse con otros perros. Y esa es una de las cosas de las que Butch mejoró mucho con el paso del tiempo, pero siguió siendo un poco como, digamos, el problema que tenía. Era buenísimo con seres humanos, un excelente guardián, extremamente valiente, no le tenía miedo a nada. Cuando había tormentas con rayos y truenos, teníamos otros perros o veíamos otros perros en el vecindario entre los amigos que se asustaban, que había que ponerlos dentro de la casa. Butch no le tenía miedo a nada, regresaba con espinas de porcoespín en la nariz, sin estar llorando ni quejándose. Llegaba con un zorrillo muerto y él apestando al olor que emiten los zorrillos como defensa. No lo intimidaba nada, de verdad era un perro asombrosamente valiente. Si queremos, digamos, hacerle alguna comparación con los seres humanos. Y como era un buen compañero, un perro muy gracioso, muy grácil, además muy bonito, cuando era joven se metía al agua en el río, invierno o verano, le encantaba el agua, y el perro fue un buen acompañante. Entonces, aunque fue de la comunidad, yo fui el que más largo tiempo estuvo con él. Desde que llegó a la comunidad, porque en los cambios en mi comunidad hizo que algunos hermanos que a quienes les gustaba mucho Butch eran igual más nuevos, más recientes en la comunidad, o terminaron en otra comunidad, cambiando de comunidad. Entonces, el único que estuvo con Butch toda su vida fue el sacerdote de mi comunidad y quien les habla. Y no es que yo diga que el perro es una persona, un ser humano, pero el que piensa que el perro es solamente un animal, entre comillas, y que nadie debería tener ningún apego, no entiende para qué el señor creó las mascotas. Porque, digamos, los gatos no fueron creados para ser animales de presa, para vivir en la casa, y muchos de los perros, especialmente los perros que no han sido producidos por los seres humanos para un trabajo específico, son perros que sirven para perros nomás, no necesariamente para cazar, para esto, para el otro. Nosotros queríamos un perro grande, fuerte, de temperamento valiente, porque necesitábamos también seguridad, que el perro proporcionara seguridad, y lo proporcionó perfectamente. Era un perro intimidante para los extraños, pero que recibía a los niñitos que venían a la misa, toneladas de niñitos. Una vez, la puerta donde estaba Butch quedó abierta, y se metieron, yo diría, como unos 20 niñitos, porque hay familias muy jóvenes con muchos niños en misa, ¿no? Entonces, después de la misa de diez y media, un par de niñitos se atrevieron, y yo llegué tarde, digo tarde, porque ya estaban 20 niños, no solamente acariciando a Butch, sino que habían encontrado la bolsa de galletas de Butch. Y nosotros, después de correr, digamos, junto con su comida, le dábamos una de estas galletas que le encantaban, pero como un premio, como tiene que ser, ¿no? Una galleta. Y yo soy el que más le gustaba a Butch, pues a veces le da dos o le da un poco más, pero aquí cada uno de los niños quería ver que Butch comiera la galleta que le estaban dando, y Butch se comió 20 galletas, y obviamente ese día, en la noche cuando nos tocaba pasar la comida, Butch no comió nada, ¿no? Porque estaba repleto de las galletas que le encantaban. Quien cree que yo estoy tratando a Butch como un ser humano, no tiene más que ir a la página preguntasdefe.com y ahí encontrar los debates y los puntos de vista que yo he dedicado a los animalistas o animaleros, no pueden buscarlo por cualquiera de esos dos términos, que justamente son los que creen que los animales son exactamente igual que nosotros, en dignidad, que sienten igual que nosotros. Eso no es verdad. Los animales y los perros son especialmente, digamos, afectuosos por una razón de instinto, no de razón. Y entre otras cosas porque los perros tienen la capacidad, digamos, de sufrir tanto, de ser tan generosos con sus dueños, porque no tienen lo que santo Tomás de Aquino llama la autoconciencia. O sea, el perro no piensa, ah, yo estoy haciendo esto. Es decir, lo que se llama la reflexión, ¿no? Flexionar el intelecto sobre uno mismo. Ese es un atributo solamente del intelecto humano. Pero la relación, el orden que Dios puso entre los seres humanos y los animales en general, y obviamente con las mascotas en particular, porque son las con las que más podemos pasar tiempo. Hay por ahí algún loco, pues, en alguna parte del mundo que tiene, pues, un tigre, un león, o un lobo de mascotas, ¿no? Que son extremamente peligrosos y costosos. O sea, nosotros le dábamos de comer a Butch la comida, digamos, para perros, además para las distintas edades apropiadas, ¿no? Ya de viejitos no podía comer la comida habitual, le teníamos que dar una comida para perros viejos. Y nunca lo tratamos, digamos, como un ser humano, ¿no? Tenía su casita, alguna vez lo metíamos dentro de la casa, tenía su casita en un jardín, y alguna vez lo metíamos dentro de la casa cuando había una alerta de frío. Es decir, el frío del invierno iba a ser brutal y peligroso. Entonces, simplemente no queríamos que se muriera. Pero aquellas personas que piensan, bueno, es solamente un animal y que de alguna manera tratan de contrapesar, yo entiendo que estas personas están tratando de contrapesar la tendencia, incluso denunciada por el Papa Francisco. Cuando era arzobispo de Buenos Aires ya había mencionado cómo leyendo un artículo en una revista vio la cantidad de dinero que se gastaba en mascotas, en arreglarlas, en peinarlas, en darles comida especializada. Y efectivamente, una vez yo estaba en un supermercado, un supermercado, digamos, donde fui... No voy con frecuencia porque es un supermercado caro, pero tenía que ir a encontrar algunos ingredientes para algo que quería cocinar para mi comunidad. Y estaba en la sección de comida para animales, y yo creí que era una sección más de comida para personas. Yo dije, qué raro que estén aquí embolsados de esta forma. La comida realmente es gourmet para animales. Entonces, entiendo los que quieren reaccionar contra esto, pero es completamente absurdo y es completamente contrario a cuál es el orden natural, decir simplemente no voy a tratar a los animales con cualquier tipo de afecto, porque eso no es lo natural. Es más, hace poco tiempo fui a visitar al hijo, perdón, a la hija de un gran amigo mío, que tiene seis hijos, que está esperando el séptimo, y los esposos son todavía jóvenes, o sea que pueden tener todavía más hijos, y que viven en una granja, y viven de lo que da la granja. Y una de las cosas impresionantes es el cariño de los niños, especialmente los mayorcitos, por sus animales, especialmente los que son más simpáticos. Por ejemplo, los corderos que nacen de las ovejas, ellos esperan a ver el nacimiento, que no es un espectáculo muy bello, digamos, el nacimiento es siempre un poco duro de ver, pero reciben a este corderito, lo secan, y lo tienen de alguna forma como mascota, con mucho afecto, pero saben que este corderito, o que por ejemplo los cerditos, que nacen, que también les tienen cariño, porque el cerdo pequeño es un animal bonito, simpático, y saben que estos animalitos van a tener que sacrificarlos, y yo estuve ahí en la matanza de dos cerdos adultos, grandes, y donde al ayudar al papá llegaron otros vecinos, que también tienen granjas, porque eso es lo que han escogido para sus hijos, una vida en contacto con el mundo rural, con la naturaleza, y nadie puede decir que esta familia, que van a misas tradicionales, digamos, y que han ido a buscar una vida de rechazo del mundo, son pues animaleros, ¿no? O sea, no lo son, son todo lo contrario, pero justamente porque la creación es algo bueno, hecho por Dios, por más que haya estado herida por el pecado, Dios creó a los animales para estar al servicio del hombre, y ese servicio significa un servicio integral, entonces, si mi mamá, por ejemplo, que tiene Alzheimer, puede disfrutar y puede tener un mínimo contacto con la realidad, gracias a su gato, porque siempre le gustaron los gatos, y cuando éramos pequeños y éramos numerosos, nunca tuvo un gato, por más que le gustaba, porque para ella primero estaban sus hijos, y no iba a haber espacio ni oportunidad para criar un gato, después ya cuando se quedó sin hijos en la casa, ahí es donde comenzó a tener gatos, y ahí es donde aprendimos que desde niña le habían gustado los gatos. Estos animales están para acompañarnos, son un regalo de Dios, entonces, a mis hermanos y a mí nos dio tristeza de ver morir a Butch, sí, porque me trae recuerdos muy bonitos, corriendo con Butch, aventuras, habernos perdido una vez en unas montañas en Colorado, muchas cosas que fueron muy simpáticas, y en las que tenemos anécdotas de locuras que hacía Butch, era cazador, entonces cuando salía, más de una vez, terminó pues con un pato, con uno de estos gansos canadienses, que son animales muy grandes y que saben defenderse, y los traía pues moviendo la cola, y feliz de la vida, y campante, alguna vez un conejo, un par de veces, un zorrillo, como les he dicho, y los traía campante, como diciendo, oye mira, acá te traigo este regalo, y era pues un poco chocante, pero hay un ganso muerto, entonces nosotros lo poníamos a un costado, y Butch iba, lo tomaba, y lo volvía a poner a los pies de mí, o de los hermanos, diciendo, oye, acá te he traído un ganso perfectamente comestible, entonces, todas esas cosas se recuerdan, se recuerdan con alegría, se recuerdan con nostalgia, nadie se puso a llorar, no hemos conservado digamos las cenizas del perro, pero comprendo perfectamente la sensibilidad de muchas personas, que son honestamente católicas, que no son animalistas, que no creen que los animales tienen la misma dignidad de los seres humanos, y simplemente tienen un afecto muy grande a sus mascotas, yo me acuerdo de mi primer perro, cuando tenía 11 años, y digo 11 años, no lo estuve antes, porque mi papá se resistía a tener una mascota, creían que no debíamos tener un animal, que los animales no correspondían a una casa, y en esa época teníamos una casa grande, bonita, con un jardín muy grande, así que, y en Lima, donde el clima ni siquiera necesita que uno tenga que buscarle un lugar para proteger al perro, porque el clima es templado, estable, y a todos estos perros los he recordado con mucho afecto, han sido parte de mi vida, ningún perro ha sido tan, tan digamos, tan cercano, y tan bueno como Butch, en la comunidad no pensamos tener otro animal, así que probablemente ha sido la última mascota de mi vida, y le estoy agradecido a Dios, fundamentalmente a Dios, porque recuerdo que cuando Butch estaba joven, y teníamos que controlarlo mucho, porque salíamos a pasear en un lugar, donde mucha otra gente en Colorado, sale a pasear con sus perros, entonces estaba constantemente enojándose, buscando pelea con otros perros, simplemente por la manera como el pobre había sido torturado y entrenado, para ser un perro de pelea, para ser dinero peleando con otros perros, e incluso en esas circunstancias nos encontramos con situaciones graciosas, y situaciones de aventura, había que ser muy paciente, un hermano en la comunidad, que después se trasladó a otra comunidad, incluso lo llevó a esas escuelas para perros, donde los entrenan con la esperanza de que Butch iba a cambiar, pues a dejar de pelearse con otros perros, y mejoró con el paso de los años, como mejoramos las personas que nos vamos volviendo viejas, querramos o no, fue mejorando, pero siempre los perros, hasta cuando estaba prácticamente ciego, todavía los sacábamos a pasear, podía olfatear que había otro perro, y se ponía belicoso, o sea viejito y todo, pero aprendió, digamos a sentarse, a dar la pata, a obedecer esas órdenes fundamentales, después de esta clase de entrenamiento, y siempre siguió siendo lo que era, Y recuerdo que una vez saliendo ahí, y tratando de evitar el séptimo con nato de pelea con otros perros, lo vi caminando sereno delante mío, y esto fue 13, 14 años atrás, y dije, bueno, ya estamos con este perro, con sus defectos, con todo, pero es un perro extremadamente leal, entonces, bueno, envejeceremos juntos, ¿no? aunque los perros, claro, envejecen muchísimo más rápido, por eso que yo sigo vivo, y Butch se murió de viejito, Entonces, efectivamente, los perros no son seres humanos, y hacemos mal, tratándolos como seres humanos, y dándoles cosas que, como decía en ese entonces, el carnal Bergoglio, y después lo ha dicho como Papa Francisco, no podemos dar a animales lo que le estamos negando a los niños, ¿no? a niños que no tienen nada de alimentación, y que quisieran comerse las cosas que dejan los perros, tratados como personas, ¿no? literalmente, pero tampoco podemos caer en la otra posición de no entender que parte de la creación es los animales que el Señor creó para acompañar al hombre, literalmente para acompañar al hombre, el pecado fue el que rompió esa cadena, y recordemos que cuando Dios crea a la mujer, la cara después de que el hombre vio todos los animales, le gustaron, pero no eran suficientes para acompañarlo, le gustaron, él sabía, están acá para acompañarme, y por eso pensó, necesito algo más, necesita algo que sea como yo, que tenga mi dignidad, pero ese proceso de descubrimiento de Adán, se dio después de haber visto, esta creación es buena, es bonita, los animales me agradan, pero no son suficientes, y efectivamente no son suficientes, pero que no sean suficientes, no significa que no tengan su lugar, en el orden de la naturaleza, y como dice San Pablo, la naturaleza que gime con dolores de parto, hasta verse liberada de aquel que la sometió, o sea del demonio, de nosotros en pecado, no va a ser así, va a haber un cielo nuevo, y una tierra nueva, y probablemente en esa tierra nueva, hayan animales, que son parte de la creación de Dios, y en esa época, como dicen las antiguas profecías, los niños crecerán pues al costado de las serpientes, y el león pastará junto con el cordero, y no habrá la violencia, porque el mundo futuro, lo que conocemos como el paraíso, será una nueva creación, y cuando nosotros vivimos reconciliados, con un afecto razonable y real, por nuestras mascotas, de alguna forma, estamos anticipando ese momento, de perfecta reconciliación con la creación, que tengas un buen día.